La noticia en la comunidad, la experiencia de informar 8 de la mañana con 3 minutos amigos televidentes, excelente día martes para todos ustedes, que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana Nosotros como todos los días recargados de información para que ustedes estén debidamente atentos a todo lo que acontece a nivel nacional Sobre todo en la zona 8 que es una de las más riesgosas del país ¿Cómo están queridos compañeros? Rodolfo, Alison, buenos días Muy buenos días Rosita Elena, Rodolfo, amigos televidentes, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en la comunidad Es un placer hoy iniciar junto a ustedes, martes 18 de octubre Y permítanme un segundo producción, hacer un paréntesis para desear un feliz cumpleaños a mi hermosa abuela en el norte de la ciudad de Guayaquil A la señora Ana Barcia Domenet, que es fiel televidente de este noticiero desde hace muchos años Abuelita querida, te mando un abrazo, hoy celebramos una tarde ¡Que viva la cumpleañera! Happy birthday, happy birthday Rodolfo, buenos días Ay, pero que buenos días, pues a mi siempre me toca empezar los buenos días con sangre Con noticias malas Estoy salado, a ver, nos vamos, nos vamos, nos vamos con Jorge Salazar Porque para variar, pues ayer ha habido un sicariato en la madrugada, creo que es en flor de bastión Pero Jorge nos va a poder aclarar bien a donde mismo, como diría Tres Patines, bueno, no, mejor no hago bromas como él Pero en donde mismo ha sido este homicidio, porque el sicariato es un homicidio por encargo Por supuesto Creo que como nos encanta inventar las pólvores, le tuvimos que poseer nombre de sicariato Toda la vida en el código penal estuvo tipificado el homicidio por encargo En mis tiempos se llamaban tronqueros a los que hacían eso, esperaban por atrás Pero bueno, a ver, mi querido Jorge, cuéntame, ¿cómo es la cosa? Buen día Buenos días, buenos días, ¿cómo le va Rodolfo, Alison, Roselena? También ustedes, queridos televidentes, fuerte abrazo, bendiciones Claro, y ahora a los sicarios ya no le dicen sicarios, sino les dicen tiradores Hablan las ruedas de prensa, los tiradores Les cuento, esta nueva muerte violenta ocurrió ayer cerca de las 20 horas en el bloque 6 de Flor de Bastión Sector que se ha convertido en escenario de varios asesinatos en los últimos meses La gente allí está aterrada porque todas las semanas se cometen este tipo de delitos Crímenes, pues, que acaban con la vida de personas En esta ocasión la víctima mortal se encontraba conversando con amigos sobre la vía pública De repente aparecen dos sicarios quienes lo persiguieron varios metros Y le propinaron alrededor de 10 disparos en la espalda y en la parte posterior de la cabeza Le dispararon mientras él intentaba huir Pese a estar herido, según los testigos, pese a estar herido, él ingresa a un domicilio Se pone a buen recaudo, pero los gatilleros avesados también ingresan a esta vivienda Y lo remataron Los detalles de este episodio se los mostramos en la siguiente nota Presta atención En el sector de Flor de Bastión, esto al noroeste de Guayaquil Una nueva muerte violenta alarmó a los habitantes del lugar Según cuentan algunos testigos, varias personas se encontraban libando en la vía pública Cuando desconocidos, en dos motocicletas llegaron y abrieron fuego Asustando a todos Entre ellos estaba la víctima, a quien buscaban Y que le propinaron varios disparos Herido intentó refugiarse en un inmueble de la zona Poco fue lo que pudo hacer Pues dentro de la casa lo alcanzaron Y le asestaron un disparo en la cabeza Murió de inmediato Familiares del oxiso no podían creer lo que había ocurrido Criminalística en el lugar Recolectando los indicios balísticos Primeras indagaciones dan como resultado ocho de los mismos Aparte de que se encontró un arma de fuego en la escena De esto, los moradores del sector piden mayor resguardo policial Dicen estar preocupados Tienen miedo a que estos actos violentos sigan ganando espacio en la zona Informó Julio César Saona La víctima mortal fue identificada como Marco Joel Becerra Lamilla No tiene antecedentes penales Y la policía logró levantar al menos 10 indicios balísticos De dos armas diferentes De una pistola calibre 9 milímetros Y de un revólver calibre 38 Este es uno de los cientos de homicidios que ya la policía está investigando En el lugar no se pudo ubicar alguna cámara de seguridad Cuyas imágenes revelen la identidad y la ruta de escape de los delincuentes Lo que sí se sabe es que este sector, bloque 6 de Flor de Bastión Pertenece al distrito Nueva Prosperina El más violento, el más peligroso Si hablamos de asesinatos Donde se registran ya, en lo que va del presente año Cerca de 250 muertes violentas Cifra récord Nunca antes había existido tantos asesinatos En este sector del noroeste de Guayaquil Como en este 2022 Las razones son públicas Son conocidas Disputa de territorio para la venta de drogas Y también retaliaciones, venganzas Fuga de información Pero todo gira Todo se da en torno a el accionar de las bandas delictivas Que operan en Guayaquil y a nivel nacional Y que incluso tienen nexos con conocidas estructuras criminales de otros países Muy conocidas Buenos días Gracias mi querido Jorge por tu completo informe Más adelante restableceremos el contacto contigo Acerca de esta nueva muerte violenta Ahora en el sector de Flor de Bastión Donde un hombre fue asesinado dentro de su propia casa Tenemos más noticias para ustedes Una mujer fue asesinada de varios disparos El crimen ocurrió esta madrugada en el suroeste de Guayaquil Tenemos los detalles En esta ocasión la víctima fue una mujer de aproximadamente 30 años Quien falleció en las calles 17 y Gómez Rendón En el suroeste de la urbe Luego de ser baleada por un sicario La señora tiene hasta ahorita dos impactos de proyectiles en una parte del seno Y según me comentan ha estado por aquí levando con otras personas Y a lo que se da cuenta que le disparan Ani Brigitte Ortega Vera Quien era conocida como La Bichota Trabajaba en el barrio de Tolerancia La 18 Minutos antes de su muerte Se encontraba en un cangrejal de la zona Yo ahora poco nomás la conocí Porque ella me trajo a trabajar acá La 18 Es ecuatoriana Unos 32 años Este es el pan nuestro de cada día Por Dios No sé qué pasa Para que pegue a Dios Que nos cura con su manto Por ahora las autoridades investigan el paradero del sicario En tanto este martes Acudirán a los diferentes negocios del sector Para solicitar los videos de las cámaras de seguridad Informó Yo me voy a ganar el premio a las malas cosas Bueno En medio del dolor Familiares y autoridades asistieron al velorio de la policía Verónica Zongor Que murió varios días después de ser atacada Trató de luchar De pelear con todo Pero cuatro tiros Tiempo perdido en llevarla al hospital Muerte cerebral Ay Dios mío Esto fue en el sector de la UPC de socio vivienda El ministro del interior Juan Zapata Exigió al sistema judicial Que haga su parte con los detenidos por este crimen Y los diversos delitos que se cometen a nivel nacional Vamos a ver y luego vamos a comentar Porque el señor Zapata Con toda la buena intención No se ha dado cuenta que está dirigiéndose generalmente A individuos que tienen mucho que ver con estas cosas Los jueces Vamos Toque de silencio para la policía que ofrendó su vida En el cumplimiento del deber Que les piden a las autoridades Para que haya garantía Con policía Oiga, allí no sabría hablar yo Porque yo no sé del tema Sí, muchas gracias A una incrédula Piedad clamaba justicia Y habló de esa fe Que nunca soltó en la clínica Anhelábamos Que nuestra hija saliera De su situación Que estuvo Yo que no se vio Pues Nos quedaba más Que ya resignamos Bendición final En la capilla ardiente Y un ministro desencajado Que acogía la bandera Por la que ella juró valor Disciplina Y lealtad Consciente está De que los están matando A sangre fría Pues nos indigna Y lo que nos debe dar Es el impulso Para que el país se una Porque a veces Por circunstancias específicas Golpeamos a una institución Que lo que merece hoy Es efectivamente El apoyo de todos Que honran El juramento de servicio Que un día Lo gritaron Cuando se graduaron Nos duele profundamente La muerte de nuestros policías El trabajo Que están enfrentando Y esta es la policía Que debemos rescatar Lo que obliga precisamente En este momento A recibir todo el apoyo Del Estado Del gobierno De la asamblea La tristeza Volvió a trinar Por la compañera La hija Hermana Tía Y ciudadana Vamos a hacer El seguimiento específico De que estos criminales Paguen por lo que hicieron Es una vida joven De 24 años Con un año Siete meses Tan solo en la institución En su cuenta de Twitter La fiscalía informó Que solicitará Fecha y hora Para reformular cargos De tentativa de asesinato A asesinato Contra los tres implicados Al finalizar la tarde El cuerpo llegó A su natal Loja Para darle Cristiana sepultura En el parque De los recuerdos Con cámara De David Arandi Informó Jorge Escobar Bien Dos cosas Yo voy rápido Con el comentario En dos cosas En primer lugar El señor ministro del interior Debería conocer ya Que lamentablemente En el Ecuador Una buena parte Del sistema judicial No es que está podrido O sea La podredumbre Es poco al lado De lo que pasa En el sistema judicial Aquí Pero si en el noticiero anterior Hemos escuchado Nuestros compañeros Decir que agarraron Un fulano Que tenía 33 Antecedentes penales Tenía 38 años O sea, tenía una carrera Entre la edad Y los antecedentes penales Y andaba en la calle Número uno Señor ministro Con los jueces que tenemos Encomiéndese a Dios No a los jueces Y segundo Hasta cuando sigue Le apuesto que los 13 detenidos Hay tres menores de edad Quiere apostar Que uno de los tres menores Va a decir que fue el que disparó Porque no lo pueden juzgar Como adultos Hasta cuando la asamblea Sigue pensando en pajaritos preñados A los 16 años votan Eligen al presidente El vicepresidente A toda la asamblea Los alcaldes Los prefectos Ah Pero cuando matan a alguien Son menores de edad ¿Saben que dónde se pueden ir? A la casa de la triple Es para aquí Asamblea Ya cámbienme la ley Si eso cambia la ley Por favor Continúen chicas A mí ya Precisamente los menores de edad Que son presa fácil Y que eligen el camino del mal Así Como Son capaces De De Prepararse Para poder disparar un arma También tienen que ser capaces Para responder a la justicia Cuando son Ellos Los que quitan la vida De una forma criminal Despiadada A otro ser humano Hoy Lamentablemente Una joven de 24 años Pierde la vida Sí Después de haber sido Pues reanimada En varias ocasiones Teníamos la esperanza En el fondo De que podría salvarse Aunque sabemos Que si ella llegase A que Hubiese llegado A estar viva No iba a quedar No iba a quedar Como antes Del ataque Iba a tener También complicaciones Por otra parte Pues nuestra solidaridad Con su familia Y recordemos Que en las últimas horas También muere Otro policía En un enfrentamiento A balas Con otros Delincuentes Cuando intentó Evitar el asalto A una gasolinera Realmente Rosita Tú tienes más detalles De esta nota Lo traigo a colación Porque recordemos Que despedimos A Carolina Policía Que estaba De 24 años Con un año Siete meses Dentro de la institución Y que pierde la vida En un ataque A una unidad De vigilancia comunitaria Y luego sucede Lo siguiente Y esto ocurrió Específicamente El 9 de octubre Justo en feriado Un domingo Guayaquil de fiesta Y Guayaquil estaba de fiesta Y amanecimos Con esta terrible noticia Que conmocionó A todo el Ecuador No solo a los guayaquileños Por la forma Como fue el ataque Dirigido a una UPC De socio vivienda Pues donde sabemos Que se hacen Constantes operativos De control Para combatir El crimen organizado Y precisamente Pues allá Lanzaron panfletos No solo en esa UPC Sino en otras UPC Justamente cercanas Al sector De ahí también Están las personas Detenidas De los 13 detenidos A varios de ellos Se les encontró Dentro de las viviendas Aparte de drogas Armamentos Y también en los allanamientos Se encontraron Estos panfletos Que ellos lanzaban En las diferentes UPC Del noroeste De Guayaquil La grave situación Es que lamentablemente Pese a todos los esfuerzos Que ella hizo Para luchar Contra su vida Por su vida Para luchar por su vida Definitivamente No pudo más Y lamentablemente Falleció Una semana Después de este ataque De terror El ministro ha dicho Pues que Se está haciendo Todos los esfuerzos Para combatir El crimen organizado Y que eso depende De todos No solo de la policía Sino también De la justicia De la sociedad civil Absolutamente De todos Es verdad Es algo en conjunto Luchar contra la inseguridad Pero eso es lo que queremos Que esta situación termine Porque si atacan UPC Si atacan a la propia policía nacional Nosotros los ciudadanos Que no tenemos armamentos Que estamos totalmente indefensos Que definitivamente El que nos cuida es Dios Porque de ahí Nosotros No sabemos que hacer Ni siquiera Podernos asomar A las ventanas No tenemos paz No tenemos tranquilidad Queremos que esto Acabe definitivamente Por el bien De toda la población De los 18 millones De ecuatorianos Ojalá Esto cese Y que No quede Este crimen En la impunidad Porque hay 13 detenidos Pero esperemos entonces Que si están Todas las responsabilidades En este caso Se queden detenidos Y no salgan A pesar de que existen Menores de edad ahí Queremos contarle Que la cifra De gendarmes Abatidos A manos de la delincuencia Subió a 59 A nivel nacional Autoridades Plantean aumentar Las penas En la tenencia De armas De largo alcance Mientras que el gobierno Confirmó una inversión De 1200 millones De dólares Para infraestructura De dotación A la policía Esperemos que ese presupuesto Cumpla Llegue a las arcas De la institución Y que sea Para lo que verdaderamente Necesita Porque ya bastante Carencia tiene Esa institución Veamos los detalles Lo saben Desde el principio Un policía Se juega la vida Desde que sale De su casa En cada operativo Balacera E incluso En el escritorio De la UPC Dándole la cara Al peligro Los que cumplen Su deber Los que capturan Grandes organizaciones Los que capturan La droga Y la policía Es la institución Que está más comprometida En la policía Están de luto Por los 59 Agentes Que cayeron En las bocas De un fusil Defendiendo A la ciudadanía Ministro Y comandante General Golpeados Y sin embargo No se doblan También tienen conocimiento Que a las pocas horas En un trabajo extraordinario De inteligencia De los equipos tácticos Del eje preventivo Se localizó Y se detuvo A 10 personas 7 Están imputados El viernes pasado El presidente Guillermo Lazo Confirmó Que el estado Invertirá 1.200 millones De dólares Hasta el 2025 En armamento En vehículos Adecuadamente Blindados Y sobre todo En tecnología Para garantizar La seguridad Ciudadana Y la integridad De los miembros De la policía Nacional Anuncian La construcción De las UPC Intermedias Aunque también Exigen Mayor sensatez De parte del sistema judicial Que se haga justicia Ahora está en manos De la justicia Ya basta De la impunidad Que campea Y no solo es un asunto De transparencia En esos poderes Afirman No es lo mismo Sancionar a alguien Que tiene Un revólver Una pistola A quien tiene un fusil Seguramente Se deben revisar Las penas En base a la proporción De la violencia Y de la amenaza Con cámara De David Arandi Informó Jorge Escobar Son las 8 de la mañana Con 25 minutos Tenemos que irnos A una pausa comercial Pero antes Más adelante Les tendremos detalles De cómo Durante un nuevo Operativo policial Sujetos intentaron Asesinar A un A un Gendarme De la policía Nacional Cómo Dónde Y cuándo Los detalles Luego de la pausa En noticias En la comunidad Bien Nos vamos Hasta la isla Trinitaria Con Adriana Peralta Porque parece Que alguien Ha hecho Hacer Bum Un aparatito En la isla Trinitaria Adriana Buenos días Buenos días También para usted Querido Rodolfo Para toda nuestra Teleaudiencia Que nos sintoniza A esta hora Son las 8 de la mañana Con 31 minutos Y nosotros Nos trasladamos Hasta la cooperativa Isla del Valle En la isla Trinitaria Como ustedes Pueden apreciar Ahí La imagen Lo dice Todo Lanzaron Un artefacto Explosivo A esta vivienda Y detonó A eso De las 12 de la madrugada Señalan Las autoridades A través De un reporte Preliminar Específicamente La policía Nacional Ahora Se emprendieron Las investigaciones De inmediato Y recopilaron Pues algunas Entrevistas En este sector Y lo que Especificaron Ciertos moradores Es que las personas Que habitaban En este predio Habían sido Amenazadas Habían lanzado En días anteriores Unos panfletos Y desde ese día Ellos se fueron A vivir A otro lado Específicamente El panfleto Lo lanzaron El día jueves 13 De octubre Entonces Los propietarios De la vivienda Asustados Por esto Que dejaron Se fueron A otro lado Pero no contentos Con aquello En la madrugada Llegaron sujetos Hasta ahora Desconocidos Para lanzar Un artefacto Explosivo Que este Terminó Detonando Se puede Evidenciar Claramente Los daños Estructurales Como están Los escombros Aquí en la zona Está todo Regado Y aquí También Allá en el balcón Si podemos Apreciar Miren como Está todo Destruido Pero cabe Recalcar Que esta vivienda Estaba Deshabitada Queremos de pronto Recopilar más Información Con algunos Moradores De la zona Que nos comenten Específicamente Que fue Lo que Lo que Ocurrió Lo que Escucharon En este sector Esperemos un segundo A ver si nos puede Hablar la dama Que está aquí Al lado de la vivienda Donde se lanzó El artefacto Explosivo Disparos No Nada Eso no más Que todo Algo está ocurriendo En este barrio Los están extorsionando Amenazando Eso es lo que No sé Si será Por esas vacunas Dicen que lanzaron Un panfleto Con amenazas En días anteriores Señora Bueno Usted sabe algo Al respecto Que escuchó No sé Un papel Algo Que no sé Pero No sé Ahí no sé Nada más Pero sería Por vacunas Aparentemente Por este sector Están extorsionados Sí He escuchado Por allá afuera Más afuera Si están extorsionados Pero aquí La gente Ya se había ido De esta casa No había nadie ¿No? Ya se había ido Sí Usted con temor Evidentemente Por lo que ha ocurrido Imagínese Una fuerte explosión Que escuché Claro Porque quién No va a tener miedo Gracias Es la información Que nos dan Hasta el momento Los moradores De esta zona Repetimos Ha sido Un artefacto explosivo Que detonaron En esta vivienda Ubicada en la isla Trinitaria Ocurrió en la madrugada Y aquí han llegado Algunos elementos De la policía nacional Que siguen investigando Siguen recopilando Más indicios Que puedan determinar Pues El móvil De este hecho Y también Quienes perpetraron El ataque No hay personas heridas Afortunadamente Ni víctimas mortales Que lamentar Y estamos a la espera De que llegue La autoridad principal De la institución Del orden Para que nos pueda dar Algunas declaraciones Al respecto Ustedes con más Desde Estudios Centrales Querida Adriana Vamos a estar pendientes De cual fue el móvil De esta nueva detonación Ahora en la isla Trinitaria Al sur de Guayaquil Donde afortunadamente No había nadie En casa Pero de acuerdo A lo que relata Nuestra compañera Días anteriores Habrían dejado Panfletos Y por esa misma razón Es que ellos huyeron Del lugar Llegan pues Estos sujetos Luego Lanzan ese artefacto Explosivo Miren ustedes Lo que causó Lo que generó Esa afectación Al menos La policía Y las fuerzas armadas Mientras duró El estado de excepción Más allá Del decomiso De armas De alto Y grueso calibre Pues también Habrían incautado Materiales Explosivos Utilizados Para no solo Atentados Sino para también Ataques como este Me hace recordar Mucho compañeros Y no sé si a ustedes El primero de todos Cuando inició El estado de excepción Que ocurrió En la calle 8 En el sector De la Virgen del Soto En el Cristo del Consuelo Casi así De literal Y daños más grandes Allá porque fueron Algunas casas Las que colapsaron Luego de la explosión Y en esta ocasión Ha sido la isla Trinitaria El escenario Donde se lleva a cabo Esta nueva detonante Realmente la situación Es terrible Y las autoridades Independientemente Del estado de excepción O no es O hay o no haya Pues no hay No hay realmente Algo que calce Que aplaque Algo que merga Al contrario A diario Tenemos que hablar De estos eventos Que lo único que hacen Es quitarle la tranquilidad A la gente Y sobre todo Dejar como evidencia Que ya Esto se salió De las manos Hace mucho tiempo A ver Aquí hay una cosa Que es rara Y que a mí no me cierran Primero les tiran Unos panfletos Amenazándolo Primero los amenazan O sea Normalmente ¿A qué tiraron el panfleto? Bueno Los señores Toman el panfleto Y se dan cuenta Que no es broma Y se van Pero ahí viene la pregunta Cuando a uno Lo quieren así Matar O asustar O volarle la casa Lo están chequeando Seguimiento Qué raro Estos panes No sabían Que esta gente Se había ido Bueno Qué suerte Que se fueron Pero en todo caso Como diría Algún gracioso Desperdiciaron Una bomba A los sicarios Porque ahí no había Nadie En año Te quedaste de año Pero mejor 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 que no hayan Matado a nadie Pero es raro Eso Porque esta gente Es profesional Bueno ¿Qué vamos a hacer? Destrozaron en todo caso Parte de la vivienda No, no, claro Le volaron a casa Eso sí Eso sí Eso sí Bueno Amigos televidentes Tenemos más información Y luego vamos a ampliar La información con Adriana Peralda Quien se encuentra en el punto Para dar detalles Con la policía nacional Esperamos la reacción De la policía Durante un operativo Sujetos intentaron Asesinar A un gendarme En la vía Petrillo Puente Lucía Eso en Guayas El uniformado Resultó herido Los presuntos atacantes Fueron detenidos Para investigaciones En esta ocasión El objetivo de los zampones Fueron los elementos policiales Tras una persecución Que se llevó a cabo En la vía Novol Puente Lucía Esto en la provincia Del Guayas Los sospechosos Abrieron fuego En contra de los gendarmes De este acto violento Uno de los agentes Del orden Resultó herido El jefe policial De la zona Daba los detalles De lo que sería Otro intento Por acabar con la vida De un servidor policial Se procedía A realizar registro En dichos vehículos Que se presumía Que tenían armas de fuego Evadió el control Esta motocicleta Y procedió a hacer Disparos En contra del patrullero Producto del impacto Es herido A la altura De la ceja derecha De ahí que se ejecutaron Diversas acciones Las cuales tuvieron resultados Dos detenidos Y evidencia Que no pudo ser justificada Por los aprendidos Logrando realizar Varias Allanamientos En la comuna Petrillo Como resultado De ello Pues se procede A la aprehensión Del señor Daniel Francisco C.A. Y el menor de edad D.F.N. De 17 años de edad Se logró Incautar Una escopeta Con seis cartuchos Calibre 12 milímetros Cinco escopetas De fabricación Artesanal De calibre 16 Sin munición Que están muy atentos Sobre todo Con los golpes Que la delincuencia Les ha dado A la institución De seguridad El agente herido Está fuera de peligro Nuestro compañero Servidor policial El señor Cabo Segundo Velasco Andrade Kevin Ingresó Con pronóstico Reservado El ingreso De proyectiles De arma de fuego En el parabrisas Delantero Del patrullero Sino que Producto de ello Y en la explosión Del parabrisas Delantero Afectó el rostro De él Ya se encuentra Dado de alta Informó Julio César Sabona O sea que por un poquito más Y en vez de 59 Como dijo Allison Eran 60 Los policías muertos O sea ser policía Es un De alto riesgo De altísimo riesgo En este En este país Es esa profesión Van a haber 1200 millones Me alegro muchísimo Porque con 1200 millones Se pueden hacer un montón de cosas Pero ahora Vamos a otro tema La posibilidad De que el gobierno nacional Pueda enfrentar una denuncia Por un supuesto Crimen de estado Por el femicidio De María Belén Bernal No tendría sustento legal De acuerdo a Juan Pablo Albán Experto en derechos humanos Esta semana Está previsto Que el presidente Guillermo Lazo Comparezca en la asamblea nacional ¿A qué a? El presidente Lazo Comparece en la asamblea nacional A rendir el informe A la nación Y comparece a la asamblea nacional Si lo llaman a juicio político Pues no es cuando le da la gana A los de la asamblea nacional Pero veamos la nota La posibilidad De que el femicidio De María Belén Bernal A futuro Puede ser tratado Como crimen de estado Se desvanece Por lo menos En la teoría de Juan Pablo Albán Mató Desapareció a María Belén Bernal Sin embargo Albán En su comparecencia Ante la comisión ocasional Por la verdad En el caso Bernal Recalcó que es necesario Que el estado ecuatoriano Aplique el estándar De debida diligencia Para evitar a futuro Tener que dar explicaciones A organismos internacionales Significa por ejemplo Intervenir de manera expedita Significa por ejemplo No permitir la participación En las tareas de investigación Y en este caso También en su momento De búsqueda De una persona desaparecida De los cuerpos Del estado A los que pertenece El propio perpetrador Y sobre eso Hay estándares Desde la década De los noventas En casos ecuatorianos La primera vez Que esto se dijo Lo dijo La comisión interamericana De derechos humanos En el marco del caso De Manuel Stalin Bolaños En 1995 Dijo La policía No puede investigarse A sí misma Al respecto Preocupación Existe en Asamblea Nacional Por la inasistencia De varias autoridades Convocadas Para que den explicaciones Sobre su accionar No vamos a insistir En las autoridades Que han sido convocadas El día de hoy Al único que le volveremos A enviar una invitación Es al ministro Zapata Por el fallecimiento De la policía Songor Él nos había solicitado Amablemente Que le podamos Reagendar Para otro día Este jueves También se tiene previsto A culminar Con las comparecencias Del presidente De la república Y los ministros De gobierno Y seguridad Hasta el momento Y lo que La comisión ocasional Tiene justamente Esta responsabilidad De fiscalización Es buscar Estas responsabilidades Políticas El viernes De la institución Al estilo Lucha libre ¿Usted quiere saber ¿Usted quiere saber Dónde ocurrió esto? Pues no se pierdan Al volver luego De la pausa comercial Los detalles De este evento Sus denuncias Tienen respuesta En la noticia En la comunidad Habitantes Del suburbio De Guayaquil Alertaron De una alcantarilla Que ponía En riesgo A los transeúntes Varias veces Se han caído Aquí Se tropiezan Tras hacerlo público En una de nuestras Emisiones El problema Fue solucionado Todo este sector De aquí Se encuentra muy agradecido Con ustedes Este es un nuevo caso Resuelta Ahora Son las 8 de la mañana Con 49 minutos Estamos de vuelta Y vamos a darnos Enlace directo Con nuestra compañera Adriana Peralta Quien está En la isla Trinitaria Donde efectivamente En esta mañana Se dio un atentado Con artefacto explosivo Que también dejó Deteriorada Una morada Adriana Tal vez tienes más detalles Ya regresaron Las personas Que vivían En este lugar Que viven en este lugar Saben también Como probablemente Se produjo Esta explosión Quienes fueron las personas Que llegaron De que manera lo hicieron Adelante Te escuchamos Así es Alison Buenos días Específicamente Me encuentro en la cooperativa Isla del Valle Del circuito Trinitaria Sur Y tú me preguntabas Por todos los indicios Que se han hallado Hasta el momento Y más información Para eso me encuentro aquí Con el mayor Que está encargado De esta zona Y él nos indica Que esto se produjo Aproximadamente A las 2 de la madrugada Y sería una dinamita Mayor Sí, efectivamente A las 2 y media De mañana Recibimos una llamada Al eco Para verificar Una posible explosión En un domicilio Las unidades avanzaron Se llamó a las unidades Especializadas En este caso La unidad de explosivos Del IR Este, y determinaron Que efectivamente Pueda haberse tratado De un artefacto Explosivo La dinamita Que había detonado En el segundo piso Del domicilio Sería tipo dinamita Evidentemente Están los daños estructurales En esta vivienda ¿Se conoce cuántas personas Habitaban aquí Antes de que ellos se fueran? Porque ya habían recibido amenazas Señalan algunos moradores Entonces se fueron De este inmueble Donde estaban también niños Nos dicen Se desconoce en realidad Esa información Ya que la ciudadanía A nosotros Por su parte No nos ha mencionado nada Únicamente que el domicilio Estaba deshabitado Desde hace unos 15 días Estaba habitado Siendo habitado Por una familia Es lo único Que tenemos conocimiento En cuanto a las líneas Investigativas Por parte de la Policía Nacional Ahora se busca Pues determinar Si esto sería De pronto Alguna retaliación Por las denominadas vacunas O por otra parte Que se está averiguando Sí, efectivamente La unidad especializada Realizarán las líneas Investigativas Para tratar De determinar La motivación De este incidente Al momento No podemos presumir En nada Por alguna situación De vacunas De alguna retaliación O rencilla Que haya entre bandas Delincuenciales Tienen que averiguarlo Muchísimas gracias Es la información Que podemos proporcionar Hasta el momento Cuando son las 8 de la mañana Con 51 minutos Un dato importante En esta zona No hay cámaras de seguridad Entonces Se complica también El trabajo Para localizar A quienes cometieron Este ataque Y lanzaron el explosivo En la vivienda Rosalena Adelante Entonces esperemos Las investigaciones policiales Para determinar La verdadera motivación De este nuevo ataque Ahora en la isla Trinitaria Con explosivos Tenemos más noticias Para ustedes Hay en el cuerpo De una joven A orillas del río En el cantón Ventanas Provincia de los Ríos Según la policía nacional El hombre fue asfixiado Y tenía las manos Atadas por la espalda La víctima Estaba desaparecida Al igual que un amigo suyo Que aún es buscado Oradores del sector Que posiblemente Fue torturado Esta persona Y que fue arrojado Aquí en el río Santillán Desapareció Con un amigo Del centro Del cantón Ventanas 24 horas antes Su familia Pedía información En redes sociales Preocupados Según indicaban Por la situación De inseguridad Que se vive En muchos lugares Pero recibieron La terrible noticia De que fue asesinado Y arrojado al barranco En este sector rural Cuando llegamos aquí Ya uno de los moradores De los espectadores Dijeron que no era uno Sino que eran dos personas Entonces por lo tanto También ya hemos hecho La coordinación necesaria Para poder trasladar el bote Y comenzar con la búsqueda Del cuerpo Personal bomberil De Ventanas Buscó por horas Restos del otro joven Desaparecido En el afluente Sin lograr resultados Desde los ríos Informó Odette Camacho Sus denuncias Tienen respuesta En la noticia En la comunidad Habitantes del suburbio De Guayaquil Alertaron de una alcantarilla Que ponía En riesgo A los transeúntes Varias veces Se han caído aquí Se tropiezan Tras hacerlo público En una de nuestras emisiones El problema Fue solucionado Todo este sector de aquí Se encuentra muy agradecido Con ustedes Este es un nuevo caso Resuelto Sus denuncias Tienen respuesta En la noticia En la comunidad Habitantes del suburbio De Guayaquil Alertaron de una alcantarilla Que ponía En riesgo A los transeúntes Varias veces Se han caído aquí Se tropiezan Tras hacerlo público En una de nuestras emisiones El problema Fue solucionado Todo este sector de aquí Se encuentra muy agradecido Con ustedes Este es un nuevo caso Resuelto De la noticia En la comunidad A las 8 de la mañana Bueno Vamos de un caso resuelto Gracias a que aquí Se habla claro Y la autoridad Parambola A una cosa de no creer Oiga A ver Capturan En delito flagrante A un presunto delincuente A un presunto delincuente A mí me encanta esto de presunto A ver si es delito flagrante No es presunto A ver un rato Es un delincuente Delito flagrante Es flagrancia Bueno Pero eso no es lo importante En Ambato En la provincia de Tuguragua El sujeto en cuestión Regista Tiene 33 detenciones Me oyeron bien 33 detenciones Y el individuo Tiene 38 años O sea que si lo ponemos A uno por año Desde los 5 años Anda detenido ¿Cómo es posible Que esté en la calle? Nadie sabe cómo Yo si le digo cómo Se llama Abogado fiscal juez Ya Así Ahí tiene Vamos a ver Así es Tal como lo escuchó El sujeto tiene Tantas detenciones Como sus años Lo confirmó la policía 33 antecedentes penales El ciudadano tiene 38 años de edad Y dentro de estos Antecedentes Regista detenciones Por 26 detenciones Por robo Tiene una detención Por hurto Tiene 5 detenciones Por asociación ilícita Y una por sabotaje En caso de incendios El sospechoso Fue detenido nuevamente Por la policía Cuando estaba Haciendo de las suyas En delito flagrante Le arrebató Sus pertenencias A una mujer En el centro de Ambato Dos ciudadanos Operaron con él Uno de ellos Según la autoridad competente Su hijo menor de edad Este ciudadano Procede a arranchar Las pertenencias De una ciudadana De sexo femenino Y a darse la fuga En eso Los dos Otros dos Acompañantes De esta persona Proceden a Obstaculizar El paso De esta ciudadana Para impedir La persecución Pero hagamos Un pequeño análisis Él tiene varias detenciones Por asociación ilícita Y pese a ello Continuaba en las calles Que son Hechos Que nosotros Nos demoramos Tres meses Mínimo En investigar Una asociación ilícita Y es que Ecuador Está azotado Por una ola De violencia Asaltos Y robos Que no se detienen Y con decisiones De ciertas autoridades Que solo muestran Cada vez Más impunidad Delincuentes Asaltantes Pillos Tantos calificativos Como sus aprensiones Informo Marilyn Jaramillo Bueno Lo que nosotros Estábamos aquí Comentando en interno O sea De verdad No nos sorprende Pero definitivamente Hay que resaltar esto Pero que es negativo Obviamente Porque estamos viendo Que un sujeto Con 33 detenciones Entra y sale De la cárcel Por diferentes delitos O sea ¿Cómo es posible? ¿Cuántos años A detener a este hombre? Dijeron la edad 38 38 años Y ya 33 detenciones Una por año Casi casi Ya mismo le gana O sea Ya mismo le alcanza Si vuelve a salir en libertad Y lo vuelven a coger Porque esta ya es una costumbre Que él tiene Pues no De hacer lo que le da la gana Y nuevamente Como sale Sabe que Queda en libertad Entonces por esa razón Nuevamente comete delitos Son delitos menores compañeros Ay no por favor En delitos flagrantes Los 26 eran robos Ay imagínate O sea Por favor O sea Eso es lo que decimos Nosotros constantemente O sea La policía hace su trabajo Pero entonces ¿Dónde está la justicia? Que no los No los permanece detenidos Porque eso es un trabajo Entre todos Fiscalía Que es la Que acusa Y también en este caso Los jueces Que son los que determinan Cuál es la pena Y entonces No se explica Cómo es que entran y salen Los detienen A veces solo En la flagrancia Nada más Momentáneamente Lo ponen a orden De las autoridades competentes En la audiencia De formulación de cargos Les dan la libertad Y eso es lo típico Esa es la modalidad A las que algunos se acogen Turismo carcelario Están y salen Como Pedro Por su casa ¿Y sabe por qué? Porque ellos les da la gana Luego cuando decimos Que tenemos leyes Que amparan al delincuente Más no a la ciudadanía A la gente común A la gente de bien Que somos más En ese país Pues ahí sí Hay tanta gente Y me consta Gente que por defenderse Ha terminado en prisión Y ahí están pagando penas Por querer defenderse Y otros como este Vivo Zángano Pelajustán Patán Delincuente Rata de dos patas Anda libre Y airoso Por las calles De las ciudades Haciendo daño Imagínense Es terrible lo que ocurre Son las 9 de la mañana Con 5 minutos Preste mucha atención Con la siguiente información La policía Decomisó Más de 5 toneladas De droga En diferentes operativos Ejecutados En distintos puntos Del país Varias personas Fueron detenidas El operativo Se denominó Molusco Y tras las inspecciones Respectivas De contenedores En el puerto De Guayaquil Lograron encontrar La evidencia Droga Cocaína La cual iba Camuflada En medio de mercadería De exportación Se trataba De alimentos Se verificaron 124 cajas De producto De exportación En este caso Marisco congelado Donde se verificaron 1975 bloques Tipo ladrillo Como droga incautada Tenemos Dos toneladas De cocaína Que representan Más de 20 millones De dosis De estas acciones Una persona resultó Detenida La cual fue trasladada Hasta la fiscalía Y está bajo Investigaciones El cargamento Pretendía Llegar hasta Europa El representante Legal De la empresa Exportadora Fue aprendido Esta sustancia Sujeta a fiscalización Tenía la intención De salir Hacia Bélgica Hemos determinado Que los países De Bélgica Holanda España Y México Son los países Con los cuales Se ha Incautado Este tipo De droga Por otra parte Ocho meses Les tomó A la policía Profundizar En varios casos Investigaciones Y ejecutar Operativos Simultáneos En varias provincias Los resultados También fueron dados A conocer Por las autoridades De seguridad Más al galoide Incautado Realizaban La refacción O adecuación De vehículos Para acopiar O encaletar Comumente Como se denomina En la estructura De los vehículos Y tenemos Y tenemos como resultados La detención De 40 personas 31 que fueron De diferentes casos Anteriores Que materializaron En este caso La investigación Y los nueve Últimos La droga incautada En este caso Fueron De 3 toneladas Y media Que representan Más de 35 millones De dosis Informó Julio César Saona Cambiamos Totalmente De tema Algo sumamente Positivo Porque gracias A sus denuncias En su informativo La noticia En la comunidad Una vez más Las autoridades Dieron solución A un problema Que aquejaba A los habitantes De un sector Del suroeste De Guayaquil Jorge Salazar Acudió Hasta este lugar Para constatar Este nuevo caso Resuelto Por la noticia En la comunidad Por inofensiva Que parezca Esta tapa De alcantarilla De aguas servidas Había provocado Varios incidentes En las calles 38 y Colombia Suburbio De Guayaquil Por aquí pasan Bastantes peatones Del colegio Patria Ecuatoriana Son estudiantes Varias veces Se han caído Aquí Se tropiezan Es el relato De uno de los habitantes Del sector Quien Al no contar Con respuestas Escribió El número De denuncias De la noticia En la comunidad Y el caso Fue expuesto Para que venga La empresa Y nos ayude Con este arreglo Que de verdad Tiene seis meses Aproximadamente Transcurrieron Pocas horas Para que una cuadrilla De obreros De EMAPAG Se haga presente Y reemplace La estructura Betusta Por una de hierro Tenemos un plan Que anualmente Incorporamos Cerca de Aproximadamente 50 mil Tapas Que se cambian A lo largo De cada año Llevamos hasta La actualidad Cerca de 15 mil Tapas Finalmente La alcantarilla Quedó así Permitiendo Que los transeúntes Puedan movilizarse De una forma Más segura Gracias a la gestión De la noticia En la comunidad Fue una reacción Muy rápida Gracias a la oportuna Noticia Del canal Más antiguo RTS Todo este sector De aquí Se encuentra muy agradecido Con usted Y con la empresa De MAPAG Que está muy bueno Que se hayan dado cuenta Que hay aquí Defectos Y que vengan A arreglar al barrio Informó Jorge Salazar Bien Ahí tienen Otro caso resuelto Felicitaciones A las Instituciones Que tuvieron que colaborar Pero no se olviden Ustedes aquí se quejan A las buenas O a las malas Pero alga Bola Tienen que parar Porque si no Se van a hacer La creola La gabardina Nos vamos a otro lado Porque Jorge Salazar Está en la ciudadela El Cóndor En un parque Que parece que tiene Más problemas Que parque Así que veamos Jorge Cómo va la cosa Queridos amigos ¿Qué tal? Muy buenos días Con todos Un fuerte abrazo Bendiciones Les cuento Hemos acudido A la ciudadela El Cóndor En la manzana En el norte De Guayaquil Porque acá hay un problema Con un parque Que está en mal estado Por ejemplo Habitantes del sector Denuncian entre otras cosas Que ingresan a drogarse Parejas también Vienen hasta acá Para realizar actos Oxenos Y esto se da Porque se han robado Los cables De los postes De alumbrado Y esto en las noches Y madrugada Permanece a oscuras Y se presta Pues para Estas actividades Ilícitas Además Cuentan acá Con dos árboles Ficus Que están también En mal estado Ya que están Infectados Con estas plagas Del purgón Y otras más Que provocan Que las hojas Caigan Las ramas también Y El parque Permanezca En estas condiciones Que estamos observando También están solicitando Que las rejas Sean un poco más altas Para que los delincuentes Los antisociales No puedan ingresar A hacerle las suyas Y Los juegos De los niños Están Viendo En pésimas condiciones Situción Pues que impiden Que los niños Los pequeños Puedan venir acá A disfrutar A recrearse un poco Conversamos con los habitantes Del sector Que son los afectados Buenos días Con quien tengo el gusto Ricardo Arboleda Estamos aquí al lado Ricardo ¿Qué ha pasado con el parque? Lo vemos en muy mal estado Bueno Había un descuido Definitivamente ¿No? Y Falta de mantenimiento Como usted puede darse cuenta Pues los juegos Están en pleno deterioro También Los cerramientos Del parque No permiten Porque esto sea algo seguro Y es así Porque Los amigos De los ajeros Hay un poco De espumoncitos Chacheros Que se yo Que vienen Y se han llevado Las luminarias Se han llevado Los cables ¿Ya? ¿Cuáles serían Los correctivos Para traer la solución Acá al parque? ¿Qué hay que hacer? Caballero Muy buenos días Este Mire En todos los parques Han venido Como me decía El señor Del municipio Que está acá Que han venido Claro le digo Han venido A podar los árboles Medio a limpiar Pero nunca se preocuparon Por los juegos Por las luminarias Que están en ese tiempo Ustedes lo ven Miren como está Entonces Eso quisiera Que aparte de la limpieza Que hagan Que vengan A arreglar este parque Hay muchas Maneras de hacerlo Y el municipio Lo sabe muy bien Y lo otro Mi estimado Ya que estoy aquí Con este medio De comunicación Otro problema Que vamos a tener Es la entrada Al cóndor Hace años Nos Quitaron la entrada Directa Acá al cóndor Hálamos derecha A derecha Y girábamos en U Pero ahora Con la nueva regeneración Con la nueva señalización Van a poner un semáforo Y no nos van a permitir Que giremos en U Eso quisiera Para una próxima entrevista Listo Listo Y tienen que avanzar Hasta Rosales Me estuvo comentando Antes pues de finalizar Quisiera conversar También con las amitas Buenos días Buenos días Difícil venir acá Al parque Estar seguros Divertirse Necesitamos urgentemente Nos alcen Nos cierren más el parque Porque es la única solución Que vemos rápida Se meten los chamberos Los marihuaneros Las parejas A hacer cosas malas Entonces nos han robado Casi todo Tiene que el municipio Apoyarnos Y subir Las rejas O de alguna manera Ayudarnos de esta forma Listo damita Muchas gracias Bueno resaltar también El trabajo que está haciendo En este momento Una cuadrilla De trabajadores Del municipio De Guayaquil Que está procediendo Con la limpieza Del parque Pero los habitantes Piden otro tipo De intervención Pues que comprenda Desde la poda O corte definitivo De estos árboles ficus Que cuentan O están infectados Con la cochinilla Y el purgón Y también Que las rejas Sean más altas Para evitar Que ingresen A cometer Actos obscenos A drogarse Y otro tipo de delitos Entonces entonces El reporte La denuncia Tratemos Vamos a estar pendientes Para tratar de gestionar La ayuda La respuesta Y que los habitantes De este sector Puedan acudir a este parque De una manera segura Entre ellos los niños Los niños de este barrio Muy bien Estamos en vuelta Son las 9 de la mañana Con 20 minutos En el hospital Doctor Enrique Ortega Moreira Inaugurado ese fin de semana En el Cantón Durán Inició su primera semana De labores Atendiendo a pacientes Por consulta externa Y urgencias Veamos Debe su nombre Debe su nombre Al reconocido Médico guayaquileño Enrique Ortega Moreira Desde el pasado Viernes 14 de octubre Abrió sus puertas Luego de que El presidente Guillermo Lazo Realizara la inauguración Oficial En su primera semana De funciones Entró ofreciendo Varias especialidades Estamos habilitados En estos momentos La consulta externa Con 9 especialidades Es el área de rehabilitación Y la urgencia médica Cuenta con una moderna farmacia Y con sistema refrigerado Para mantener las medicinas Bajo condiciones adecuadas Su apertura incluye Dos fases Para operar En su totalidad La hospitalización La área de emergencia El centro quirúrgico Eso lo vamos a aperturar El 16 de diciembre Porque este hospital Se lo está aperturando Por fases Las urgencias Son atendidas En forma inmediata Mientras que En el área de consulta externa Se requiere De una cita previa Que se debe obtener En los dispensarios De salud Si está rápido Este También este Por la afluencia Porque recién Están como que enterando Y están viniendo Aquí a la atención Así que si fue rápido Esta vez Si la atención Es muy buena Los doctores son muy buenos Muy pacientes Hay que esperar A ver que continúa Ya me siento nueva Me sentía tan mal Como me caí Tengo la facturada La postilla Si pero ya estoy mejor Bastante Y por eso Tenía que hacer Esa terapia Entonces me embararon Aquí Informó José Morales Amigos televidentes Vamos con una información Que se ha viralizado Por redes sociales Según lo que se indica Aquí Desconocidos Quemaron Ahí están viendo Ustedes en pantallas La camioneta Y además Dispararon Contra la vivienda De Frickson Erazo Pues como todos Conocemos Él es un exfutbolista Y candidato También a la alcaldía De Esmeraldas Esta es una información Como lo digo Que se ha viralizado Por redes sociales Pero falta La confirmación Y el pronunciamiento Oficial De la policía Nacional Para ampliar Esta información Que ha circulado Pues en las redes Y que esperamos La confirmación En los próximos minutos Muy bien amigos Estamos de vuelta Son las 9 de la mañana Con 27 minutos Y queremos contarles Que se realizó La reapertura Del Museo De la Música Popular Julio Jaramillo Con una actualización Del guión museológico Y museográfico Que incluyen Las 60 canciones Más sonadas De Guayaquil Durante varias décadas Un trabajo De investigación Histórica Logró recopilar 60 canciones De intérpretes Ecuatorianos Con mayor popularidad Y que fueron Las más sonadas En las radios De Guayaquil Entre los años 1950 y 2000 Y reconstruimos La popularidad En la radio Guayaquileña De estos intérpretes Nacionales Hemos hecho Innovado Y justicia Como podríamos decir A muchos artistas Que no estaban En esta galería Y que merecían estar Las fotos De cada artista O agrupación Seleccionada Fueron incorporadas A la muestra Permanente Del Museo De la Música Popular Julio Jaramillo Entre estas constan Carlos Rubirinfante Silvana Marfil Frecia Saavedra Hilda Murillo Victoria Quinde Gerardo Mejía Los Intrépidos Deluxe Sharon La Hechicera Entre otros Cuando lanzamos El primer disco Con Mercedes Después Playa Azul No te lo creo Narizón Fue un momento 94 93 94 Después con Soltero En 2003 También hubo otro boom Y ahora Estamos de gira No te lo creo Narizón Con Deluxe Sacamos el primer disco En 1979 En el 82 Fue Retro Rock Y Disco Salsa En el 87 Fue Saca la Mano Antonio En el 91 Fue Pensándote En el 94 Fue Cachete Si baila Cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo La renovación Incluye el montaje Integral De cinco módulos Con piezas gráficas Así como la cantina Guayaquileña De los años 60 También se incorporaron Recreaciones De las principales disqueras Como FEDISCO Y FESA Y FENIX Así como Tocadiscos Hay además Un elemento Museográfico Interactivo Para escuchar Las 60 canciones Más sonadas De las diferentes décadas 30 segundos Se escucha Un fragmento De cada canción El Museo De la Música Popular JJ Está abierto Al público De martes a sábado De 10 horas A 17 horas Informó Roselena Vascones Bien Otro día Terrible Lleno de sangre Poco menos Que el lunes Pero bueno El lunes era Recolección de sábado Domingo Pero es impresionante Tenemos el libreto Y nos llegan De última hora Más homicidios Más homicidios Estuvieron Vieron la microondas Esto no es para nunca 59 policías muertos Y uno que no lo han matado Porque Dios es grande Estén Pero no cinco reservados Se pueden morir Serían 60 ¿Hasta cuándo Padre Almeida? Mientras tanto La asamblea Se pone a llamar A quien no tiene Para qué llamar Para investigar Lo que no tiene que investigar Si la asamblea No es ni la fiscalía Ni la policía ¿Qué se creen? Ustedes han confundido Porque claro Los olípedos Piensan mejor Que fiscalizar Es investigar Como si fueran Sherlock Holmes No Lo suyo es fiscalización Política No estar investigando Ni entorpeciendo El trabajo De las fuerzas De la ley Y de la fiscalía Que es la dueña Del proceso Se van a llevar Una gabardina Fenomenal A este paso El día viernes No, no mañana Chao Rodolfo Amigos televidentes Gracias por tu fiel sintonía Sigan con nosotros Porque enseguida Vienen noticias de la mañana